Estoy loco, deseoso de verte otra vez De estrecharte entre mis brazos una vez más Tu mirada me lectiza, me engloquece de amor Tus caricias son pasión de fuego Por las noches hablo en mis sueños con tu imagen Me despierto y no te encuentro Mi cerebro con tu ausencia se enloquece de amor Y yo creo que estoy loco Me despierto y no te encuentro Por las noches hablo en mis sueños con tu imagen Me despierto y no te encuentro Mi cerebro con tu ausencia se enloquece de amor Y yo creo que estoy loco No te encuentro en mis sueños con tu imagen Me despierto y no te encuentro en mis sueños con tu imagen Me despierto y no te encuentro en mis sueños con tu imagen